El día de hoy los periodistas y comunicadores sociales de Juliaca salen a manifestarse. El día de hoy se han manifestado los diversos gremios de prensa de Juliaca donde están realizando movilizaciones y plantones en defensa de la libertad de expresión. Hoy están rechazando lo que están proponiendo los congresistas, el gobierno, la verdad que están buscando desilenciar a los medios de comunicación. También el día de hoy se han solidarizado con el periodista de la República, Liomir Fernández. Este periodista fue que estuvo presente el día, ese fatídico día, cuando fallecieron estos soldaditos del ejército peruano al cruzar el río Hilaver. Él desveló todo la verdad y de ahí para adelante está sufriendo persecución por parte del ejército y la policía. Entonces hoy la prensa puneña ha salido en respaldo y en rechazo a estas persecuciones. Hoy la Asociación Nacional de Periodistas, así como los periodistas del Perú, se han pronunciado. Vamos a escuchar pasajes de este pronunciamiento. Muy bien amigos, las redes sociales estamos en la plaza 2 de mayo, más conocida como Plaza Sarmuilla, de la ciudad de Juliaca, hasta donde han venido un grupo de colegas y comunicadores sociales de la ciudad de Juliaca, ¿no? en referencia a los hechos suscitados, en referencia... ¡Sí a la información! ¡No a la violencia! ¡Sí a la violencia! ¡Sí a la violencia! ¡Sí a la violencia! ¡Sí a la violencia! ¡No a la violencia! ¡Sí a la violencia! ¡Sí a la violencia! Muchas gracias compañeros, en historia nos encontramos en la plaza 2 de mayo de la ciudad de Juliaca, donde se han aproximado un grupo de comunicadores sociales y periodistas de la ciudad de Juliaca. de la red de periodistas, la federación de periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas. Don Wilber, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿A qué se debe esta movilización y protesta el día de hoy? Buenos días, efectivamente. Los gremios periodísticos, tanto de las ciudades de Puno como de Juliaca, estamos preocupados en cómo las autoridades están viendo el tema del respeto, la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad que tenemos los periodistas de recoger información y de brindar a la población. Es en este sentido que nos hemos reunido, la red de periodistas, la federación de periodistas, la AMP de Juliaca, en exigencia justamente de que cesen actos hostiles de todas las instituciones en realidad. En este caso estamos frente al cuartel, estamos haciendo este llamado de atención, este llamado de alerta, para que también ellos respeten nuestra labor, la labor que cumplimos todos nosotros, porque nosotros coadyuvamos a que la sociedad conviva en democracia, porque la sociedad necesita ser informada de todo lo que acontece. Basta de amenazas, basta de insultos, basta de agresiones, es lo que estamos pidiendo en esta marcha el día de hoy. ¿Por qué precisamente, digamos, a las oficinas, o en el cuartel, o de repente a la Policía Nacional? ¿Qué es lo que se ha sentido, se ha recogido? Queremos hacer el llamado a las fuerzas del orden en realidad, ¿no? Y las fuerzas del orden quienes están al mando de la seguridad son, pues, el ejército y la policía, ¿no? Y en muchos de los casos hemos tenido, pues, agresiones de ese lado también, ¿no? Y justamente por eso estamos viniendo aquí solamente a hacer el llamado, a instar y exhortar a que tanto los miembros del ejército como de la policía entiendan la labor que nosotros estamos cumpliendo y entiendan que la libertad de expresión, la libertad de prensa, son derechos fundamentales de toda la ciudadanía y de todos nosotros. Correcto, muy bien. Entonces, son un grupo de comunicadores, periodistas de la ciudad culiaca que desarrollan esta protesta el día de hoy, ¿no? Y aquí también tenemos a la red de periodistas de la ciudad de culiaca. En la ciudad de culiaca hemos sufrido las agresiones de parte de los manifestantes, pero más también ha sido de parte de la Policía Nacional del Perú. Y a nivel regional, por supuesto, que ha sido de las fuerzas armadas, el caso sonado de Ilá. Entonces, esas cosas, no podemos permitir que el gobierno trate de alguna forma de querer controlar la prensa, de querer manipular la información. El Emilio Fernández expresa, ¿no?, con la información quizás el contrario a lo que sale del gobierno. Entonces, los periodistas tenemos un principio, tenemos ética de informar con la verdad. Eso no podemos permitir que se silencie y, por supuesto, que no se vulneren los derechos de la libertad de expresión. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Entiendo yo que ustedes han consensuado una reunión en el cual de alguna manera se han determinado. Y esta es parte, digamos, de estos acuerdos que se tiene. ¿Qué más se viene en relación justamente para hacer valer el derecho a la información? Exacto. Debo manifestar que el gobierno no ha parado con la represión hacia los periodistas. Hay una ley de los protocolos del procedimiento de cómo un periodista debe comportarse en una manifestación. ¿Qué es de momento? ¿Qué es de coyuntura? ¿No? Entonces, los gremios periodísticos, por lo menos, nosotros estamos tratando de coordinar de que este derecho sea reconocido. Y el Colegio de Periodistas tiene que jugar un papel importante, cosa que en la actualidad no está teniendo la representatividad respectiva. Nosotros vamos a continuar con este tipo de coordinaciones, organizaciones, incluso con los gremios periodísticos a nivel de las provincias de nuestra región. Correcto. Muy bien. Entonces, información desde la provincia de San Román, Reinaldo Puma, Pachama, Radio La Voz del Sur. Pachama, Radio La Voz del Sur. Pachama, Radio La Voz del Sur. Tenemos ese derecho de poder informar, de poder opinar. Y estamos amparados por la constitución política de Perú. Y nosotros, pues, rechazamos todo acto de violencia en contra de los periodistas que han sufrido a consecuencia de las movilizaciones que ha habido, las muertes que ha habido en la ciudad de Juliaca, donde han sido objeto de amedretamiento, han sido heridos de bala, de plantigones. Bueno, lamentablemente, esto no podemos aceptar. Y es por eso que el día de hoy estamos haciendo este acto de presencia y este plantón necesario para que las autoridades respeten nuestro trabajo. Lo único que queremos es informar la verdad, ¿no? Queremos transcriversar lo que está ocurriendo en la capital y la república, que se está cambiando la información, y de manera parametrada que se están a favor del gobierno central, y eso, pues, no se puede aceptar de ningún punto de vista. Claro, ahora hay un proyecto de ley para que, de alguna manera, solamente los que estén titulados puedan ejercer el derecho a ejercer periodistas. ¿Qué deciden referencia a este tema? Claro, nosotros exigimos nuestro derecho. No vamos a permitir, eso definitivamente no lo vamos a permitir. Queremos que se respete a los protocolos, el ejército, la policía, ellos tienen su protocolo correspondiente, y nosotros el nuestro. Estamos amparados también a través de un registro, formalmente, que tenemos oficialmente en los registros públicos, y se tienen que respetar nuestros derechos. Y para eso estamos el día de hoy todos unidos, para hacernos respetar. Derecho a la libertad de información, derecho a la libertad de opinión, derecho a nosotros poder informar, derecho a cubrir nuestra información, nuestro trabajo debe ser permitido, y las autoridades tienen la obligación de respetar. no tienen por qué ocultar nada, porque creemos que todo funcionario público, pues efectivamente está sin eso, a poder ser entrevistado, a poder ser de repente, las personas podemos dar nuestra opinión, de repente tenemos derecho libre de la información, y no solamente los periodistas, sino cualquier ciudadano tiene la libertad de transparencia de la información. Y no por eso nos quieran acallar, simplemente por difundir la verdad. Correcto, muy bien. Entonces, la opinión de diversos periodistas aquí, de la ciudad de Juliaca, en referencia a este tema, de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hay bastantes proyectos de ley, que de alguna manera se están considerando, en proyectos que de alguna manera, que mellan esta labor periodística. Bueno, la información que tenemos desde Juliaca, estamos al frontis del ejército, aquí de la ciudad de Juliaca, en referencia a esta... Muy bien, entonces estamos aquí, justamente acompañando esta delegación, que va a trasladarse, hasta el puesto policial de la calle San Martín, en lo que nos han indicado. Pero vamos a acompañar, ¿no?, a estas tres asociaciones de periodistas, aquí de la provincia de San Román. Entiendo yo que lo mismo se realiza en la ciudad de Juliaca, en la ciudad de Juliaca, en el presidente de alarma Negri, en quien los he damage porque están se 누ен Ch창, si por eso el alto es que lo descanza. La violencia, siga la información. Libertad de presión, es un derecho. Libertad de presión, es un derecho. ¡Es un derecho! Así que evidentes episodios de derrbitivos policiales que inclusive han amenazado a un colega periodista. Lo que ha sucedido también con Altair Mejía, en referencia a esta coyuntura. Periodistas unidos en defensa de la prensa, 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 periodistas unidos también de lo que ha sido también la Policía Nacional, ¿no? Lo último que ha ocurrido es el caso del compañero y colega periodista Libomir Fernández, quien de alguna manera ha sido amenazado, ¿no? En referencia a lo expuesto ya, a lo vertido en la ciudad de Ilave, ¿no? Con este incidente que desde ya amerita una exhaustiva investigación al mando militar, ¿no? Inclusive por atentar con este tema, ¿no? De qué es lo que pasó en Ilave con la muerte de estos seis efectivos militares. Y ahí estamos ya, a unos pasos más, de... Estamos ya al frente de la División Policial de Orden y Seguridad de la provincia de San Román, ¿no? Ahí vamos a acompañar a esta delegación de periodistas que ha venido para expresar su rechazo a la hostilidad que se ha sentido en ese tiempo por parte de la Policía Nacional. Estamos ya al frente de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Los periodistas unidos! ¡Los periodistas de la fuerza! Vamos a aclarar a nuestro amigo Marco Arcario Quispe. No, Luis Gomir no está detenido, sin embargo, ha recibido bastante hostilidad por parte del ejército, no han lo ya referido. No con los hechos que ocurrieron, no una parte del ejército sostiene de que han sido odiados a entrar al río Inave por la población. Sin embargo, esto lo desmiente el periodista Luis Fernández, lo desmiente algunas fotografías que ha evidenciado ello, y otros videos más que son pruebas de que esto de alguna manera no ha sido así. Y por este incidente que ha tenido pues... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí venimos! ¡Es un derecho! 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 ¡Es defensa de la prensa! ¡An católicos unidos en defensa de la prensa! ¡Antonistas unidos en defensa de la prensa! Son varios colegas periodistas entonces reunidos por una causa el día de hoy aquí en la provincia de San Roma. La provincia de San Roma es una de las que están desprecunciados de la provincia. No pueden venir a decirnos que se van a sacar y no van a recibir la información de este lado. ¿Por qué? 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 El día de hoy, los tres gremios y los dos más representativos de la ciudad de México, también en la ciudad de Pumos, estamos mostrando nuestra llamada de atención hacia el accionar tanto de la Policía Nacional como del Ejército Peruano y del Gobierno Nacional. que estamos haciendo este llamado para que también se respete la actividad que cumplimos los periodistas, que se respete la labor que cumplimos todos los periodistas cada día en la que estamos aquí en las calles de Cuyaca. Un día de hoy nos estamos uniendo con las calles de periodistas, la Federación de Periodistas del Perú, la Red de Periodistas del Cuyaca, porque queremos hacer sentir nuestra voz de protesta y en exigencia de que ya basten los abusos, ya que ya basten las amenazas y las denuncias tal vez a los periodistas por el simple hecho de cumplir con su labor de recabar la información y de brindar a la población. El día de hoy estamos aquí frente a las instalaciones de la policía para reclamarles y exigirles que respeten también la labor que cumplimos como periodistas. Queremos que nos den todas las facilidades necesarias para realizar esta actividad que también es sacrificada y que la población demanda que las informaciones sean totalmente fidedignas, verídicas y desde el lugar de los hechos. Asimismo, también nos solidarizamos con nuestros compañeros, colegas que han sido agredidos, maltratados y amenazados tanto en la ciudad de Cuyaca, en Judo, en la región y también en la capital de la República con compañeros que han sido detenidos por el simple hecho de estar cumpliendo con su labor de recabar información. Nuestra solidaridad ahora último con el colega Libumirgo Hernández por las amenazas que está teniendo en estos días al poner al descubierto información totalmente falsa que viene desde la capital de la República. Los periodistas locales creemos que debemos de brindarles esa información verídica y veraz como la que estamos haciendo. Y es por esto que hoy estamos exigiendo a nuestras autoridades, a la policía y al ejército a que entiendan y respeten la labor de los periodistas y esta labor que estamos sufriendo el día de hoy. Queremos que el Estado peruano garantice y respete estos derechos fundamentales de todas las personas de ser informados adecuadamente. Que basta de maltrato a los periodistas que hemos sufrido en estos días. Que basta de ese protocolo exprés que nos quieren implementar desde el gobierno central para decirnos dónde vamos a cubrir información y dónde no. No, creemos que el gobierno y la policía y el ejército deben ser los primeros que nos guarden y que apoyen la vida y la integridad de los periodistas. Y no al contrario, que nos manden a decir qué es lo que vamos a hablarle a la población y qué es lo que no le vamos a hablar. Porque los periodistas locales, los periodistas de aquí, creo que tenemos el deber de darle a conocer a la población la información veraz y oportuna a toda nuestra población. Compañeros, para terminar, la libertad de expresión es nuestro derecho. La libertad de expresión es el derecho de nosotros y el derecho de toda la población. Y peor aún, nuestro pueblo tiene el derecho a ser debidamente y bien informado de que es lo que sucede. Pedimos que cesen los actos hostiles, ya basta de amenazas, ya basta de decirnos tú desde aquí no firmas, porque creemos que como periodistas debemos estar en el lugar de los derechos. Muchísimas gracias. Sin libertad de expresión, no hay desgracia. Sin libertad de expresión, no hay desgracia. La información es un derecho del pueblo. La información es un derecho del pueblo. Periodistas unidos, jamás serán vencidos. Periodistas unidos, jamás serán vencidos. Periodistas unidos, jamás serán vencidos. Bien, a nombre de la población de periodistas del Perú, que estamos presentes el día de hoy, hemos hecho un pronunciamiento público que ha sido elaborado por la Federación de Periodistas del Perú, la Red de Periodistas Juliaca, la Asociación Nacional de Periodistas. Precisamente en dicho pronunciamiento nos estamos solidarizando con el colega periodista Ludo Mil Fernández del diario La República de la Ciudad de Puno, precisamente por el amedrentamiento que está sufriendo por parte del ejército peruano. No podemos aceptar que en este siglo nos estén tratando de esta forma los colegas periodistas por simplemente informar la verdad. No podemos aceptar que la prensa jimeña esté paramitrada y esté al lado del gobierno y queriendo transcriversar información de manera que en Corea Dominique Fernández ha transmitido esto en Hilare como precisamente cuando los soldaditos estaban ingresando al río precisamente por una orden que habría dado el comandante del ejército. Pero que es lo que se ha dicho en la capital de la república, todo lo contrario, que los soldaditos han muerto porque precisamente la población los estaba tedriando y los habrían obligado directamente a poder pasar con el río. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está dando otra impunción. ¿Y qué es lo que está haciendo la prensa regional? Más de todos los ciudadanos. Está llamando la verdad. Y a consecuencia de esa situación, pues se está recibiendo una serie de remontamientos. Tal vez así, el abuso también por parte de la Policía Nacional. En los hechos ocurridos en el 9 de enero, donde han fallecido, ya han sido ocho personas, muchas de ellas inocentes. Y donde también han sido los colegas periodistas heridos, con perrigones, ha habido un colega de la circunstancia F que ha sido venido por perrigón. No se le ha permitido transmitir que les han quitado sus efectivos de trabajo. Y eso nosotros no debemos aceptar de ningún punto de vista. Asimismo, no estamos de acuerdo con el protocolo de actuación. Nosotros pedimos respeto a los protocolos. Ninguna institución nos va a venir a decir cuál es nuestro trabajo y qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. El edificio, cuando la Policía Nacional está obligada a establecer y hacer respetar el orden interno y aprender nuestros derechos de todos los ciudadanos, que debemos también el respeto a la persona humana. Nosotros pedimos al Ministerio Público, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues que nos hagan respetar. Que hagan respetar los derechos de los terroristas, lo que es la libertad, la información y la opinión. Y que también hagan respetar los derechos de toda persona humana, cuál es el derecho a la vida. Debe primar el derecho a la vida. No se puede estar de esa manera, así por así, disparando a las personas con discapacidad. Y en el caso nuestro, pedimos el respeto a nuestra información, a la opinión, a nuestro trabajo, que es todo derecho. Y pedimos al gobierno central, a todos los periodistas a nivel nacional, que se actúe con equidad. La equidad periodística. Porque no es posible que en la capital de la República se respeten todos los derechos de los polines capitalinos y a la prensa regional se le esté amedrentando, se le esté amenazando, se le esté disparando. Entonces, ¿en qué estado de derecho estamos si no hay equidad, no hay justicia? Es por eso que el día de hoy estamos presentes, haciendo un alto a la labor periodística para exigir nuestros derechos y pedir a la Policía Nacional, pedir al Ejército peruano y a las instituciones del Estado que respeten los derechos de los medios de comunicación. ¡Libertad de expresión! ¡Sí! ¡Montázaros! También vamos a conversar aquí con la... ¡Libertad de expresión! ¡Montázaros! Bueno, colegas, muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Periodistas, a la Federación de Periodistas también. El día de hoy estamos realizando esta actividad en rechazo a la actitud del gobierno y por seguir órdenes a la Policía Nacional del Perú, al Ejército peruano, que de una manera violenta y sistemática nos están amedrentando a los periodistas. Si ayer ha sido el colega Ligumir Fernández, mañana cualquiera de nosotros podría ser. En ese sentido, salimos en solidaridad al colega Ligumir Fernández, que está siendo persiguido, reprimido por el gobierno y controlado, por supuesto, por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional del Perú. En las movilizaciones que han iniciado, los periodistas somos los principales perjudicados, porque no teníamos derecho al acceso a la información, que es un derecho, la libertad de expresión. Eso nosotros no podemos permitir y por eso el día de hoy estamos de manera unida los gremios periodísticos de aquí de Juliaca y en Puno, también similar situación, están cumpliendo. Solidaridad con el colega Ligumir Fernández y respeto al derecho a la libertad de prensa, al respeto a la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Correcto, muy bien, entonces. Cada uno de los gremios periodísticos se ha expresado. ¡Libertad de expresión sí, por Básamo! ¡Libertad de expresión sí, por Básamo! Periodistas unidos en defensa de la prensa. Periodistas unidos en defensa de la prensa. Periodistas unidos en defensa de la prensa. Información sí. ¡Libertad de presa! っ�uidos en defensa. Repedimos ¡Libertad de depensa! Pedimos ¡Libertad de prensa! Información sí. Que presión no. ¡Libertad de presa! die� a la repensa ¡Puede la profesión! ¡Auble a la policía! ¡Auble a la policía! ¡Auble a la policía! ¡Grita! ¡La democracia! ¡ Gran democracia! ¡Eso es el amor! Kike, ¿quién es el modelo este? Lo vamos a seguir. ¿Erais un możemy? No me hagas una moto. No me hagas una moto. ¿Cómo se va a ir? ¿Quién eres? Porque me echa esa moto y me encuentro no vestir. ¿Cómo tienes una moto? No, no me sé. Serían las mamandantes de la moto. Te impedieron me dar a la moto. No me he hecho una moto. No me he hecho una moto. No me he hecho una moto. Me ha dicho que el bombo. Aquí le pide el emecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice que sí hay que. Cuéntame, búscanos. ¿Qué es el peto ahí entonces? Oh, qué pasa. El compañero va a ir al lado. Ahí está. Ahí está. Ahí está la sala, ahí está la... ¿Cómo no me iré? ¿Cómo? Fácil. ¡Fácil! No, no. No me iré. ¡Fácil, no. No seveer. No se rheinde. No seveer. Ahí está. Portugal ya está. yo soy periodista yo soy periodista mamita si me pega muy bien amigos de las redes sociales nos encontramos aquí en el tirón de San Martín donde nosotros nos hemos aproximado para cubrir en realidad un plantón sin embargo un grupo de personas manifestantes continúa pues realizando sus movilizaciones el día gritando la luz de mi centro y es el que ha dicho que el materno al campo en el día su policía el que ha dicho ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La marcha pacífica Aquí en la ciudad de Culiaca